Blue Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Ciro de Costanzo y esto es La Canica Azul para Blue Report. Y bueno, pues en esta semana se conmemoran 70 años del cierre de este brutal campamento de Auschwitz que se encuentra en las cercanías de Karakoff, esta ciudad polaca, y en donde se pasaron o se vivieron de las horas más bajas y de los días y años más bajos de la humanidad. Precisamente quizás el símbolo más enternecedor, más conmovedor del holocausto, en donde perdieron la vida 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. En esta conmemoración asistieron líderes mundiales, participaron unos 300 sobrevivientes de Auschwitz, mismos que probablemente sea la última vez que participen, ya que los más jóvenes están arriba de los 80 años y probablemente empiecen a dejar de ir a estas conmemoraciones. No obstante, es muy relevante poder hacerlo porque es importante hacer un llamado al mundo para decir dos palabras solamente. Nunca más, nunca más la humanidad puede vivir un terror, un horror, tanto dolor como el que se vivió en el holocausto, y más particularmente en el campo de exterminio nazi, ahí en Auschwitz, que terminó este suplicio aquel invierno de 1945 cuando el Ejército Rojo entró. Y fíjense qué curioso, entre los líderes mundiales que concurrieron estuvo el presidente de Ucrania, estuvo los líderes de Alemania, de Francia, estuvieron los líderes de Polonia, y no estuvo el líder de Rusia, no estuvo el presidente Vladimir Putin. Muy curioso porque fue el Ejército Rojo el que entró por vez primera al campo de concentración de Auschwitz en 1945. Y es que sí, 70 años después, crece el antisemitismo en Europa, 70 años después, se vivió una crisis por la invasión rusa en Crimea, que desafortunadamente ha desatado las tensiones entre Rusia y Occidente, que podría enfrentar nuevas sanciones después del jueves que se reúnen los líderes europeos. Es el contexto en el cual hoy se celebran 70 años, pero muy a pesar de eso, hay que repetir, una y las veces que sea necesario, esta memoria colectiva necesaria para la sobrevivencia. Nunca más un campo de exterminio, nunca más un horror como el holocausto y como el campo de concentración de Auschwitz, 70 años después. Para la canica azul, ¡Ah, hijo! Si lo digo, ostensio. El report, el mundo desde México.